Hola, ¿cómo están? Yo soy Anady y el día de hoy vamos a hacer una rutina de CardioLight. ¿Qué significa esto? Que vamos a trabajar todo nuestro cuerpo, pero de manera muy ligera, porque ya sabemos que en diciembre no te dan ganas ni de quitarte el pan ni las pijamas, así que lo puedes hacer con lo que te vayas puesto. Bueno, es muy importante mantenerlos activos, no lo olvides, así que vamos a empezar. El primer ejercicio son palomas con rodillas. Vas a abrir piernas y brazos hacia un lado, cierras, vuelves a abrir y tocas la mano que tienes afuera con la rodilla que tienes adentro, y después hacia el otro lado hacemos el mismo movimiento durante 50 segundos. Trata de tocar tu codo con la rodilla, si no puedes, lleva lo más cercano que puedas. Ahora vas a hacer sentadilla estilo básquetbol. Vas a hacer una sentadilla hasta donde llegues tocando tus manos una pierna y vas a subir, subiendo también los brazos al cielo. Después alternas con la otra pierna. Vuelves a bajar, toca las manos con el pie y vuelves a subir. Recuerda que vas a bajar lo más que puedas. Es muy importante que cuando subas, estires los brazos lo más que puedas. El siguiente ejercicio es patada. Vas a mover los brazos con los codos pegados a tu cuerpo hacia un lado y al otro por 4 veces y luego tiras una patada con la pierna izquierda, regresas, de nuevo te mueves de un lado hacia el otro 4 veces y patada con la otra pierna. Cuando la patada trata de hacerla como si le estuvieras pegando a algo, con mucha fuerza. Ahora sigue peso muerto con patada lateral. Llevas tu cuerpo hacia el frente, estirando la pierna hacia atrás y esa misma pierna das una patada hacia un costado levantando los brazos al cielo. Y ahora alternas con la otra pierna. Este movimiento tiene su truco. Si vas empezando, hazlo despacio. Trata de mantener el equilibrio. Recuerda que un tip muy importante es que mantengas tu torso bien, bien duro, metiendo la panza, tratando de pegar el ombligo hacia adentro para que tengas mejor equilibrio. Ahora sigue un medio burpee tranquilo. Este ejercicio ya lo has hecho, pero lo vamos a hacer sin brincar. Vas a bajar primero una pierna, después la otra en posición de plancha y la primera pierna que bajaste es la primera que subes y subes tu cuerpo llevando los brazos al cielo. Y repites por 50 segundos. Bueno, espero que te haya gustado esta rutina que es muy ligera, pero trabajamos todo el cuerpo. No olvides hidratarte, te lo voy a repetir hasta el cansancio porque es muy importante tener nuestro cuerpo bien hidratado. Y nos vemos en la próxima. Bye.